bueno amigos esta es una caja rh de intemperie estamos trabajando el día de hoy y estamos trabajando por de noche porque no nos ha dado el tiempo y queremos salir de este trabajo entonces este es una caja rh este cable de color blanco sería el neutro que va a ir hacia donde va a colocar el medidor y el otro cable rojo que viene en la parte de arriba sería para la fase que va a conectarse donde está el medidor en este caso sólo van a poner un medidor 110 o 120 voltios y este otro quedaría nulo ahora si tú vas a colocar un servicio de 240 voltios pues entonces tendrías que tirar otro cable de este tornillo hacia donde va a ir el contador para que sea fase 1 fase 2 220 o 240 y el neutro con la fase 1 110 como en este caso y si fuera 220 entonces el neutro con la l2 ya sería 110 y l1 con l2 240 o 220 voltios ahora lo que nos hace falta aquí sería colocar el neutro que viene de la residencia y el hacia el dado que va a darle corriente o sería el de la fase el que va aquí un dado si fuera 110 y es 220 pues serían dos lados uno para cada fase los estadounidense tu boxes en este caso tal como o quizás 1 ¿tubes de fondo味ial? Esplanalo